Lo importante ahora mismo en la bolsa española ya no está en lo que está sucediendo este viernes o en lo que ha ocurrido esta semana que cerramos hoy sino en lo que va a ocurrir la semana que viene porque llega una auténtica avalancha de resultados empresariales con todas las principales entidades cotizadas publicando sus cuentas a excepción de Bankia que las anuncia el próximo día 30 y también con los resultados de Telefónica y de otras compañías destacadas como por ejemplo a Vertis en plena guerra de Opas muy importante lo que ocurra la semana que viene desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista de política monetaria porque hay reunión del Banco Central Europeo y no es una reunión cualquiera es el encuentro en el que Mario Draghi va a desgranar su manera de ir retirando los estímulos cómo va a ir retirando ese programa de compra de activos y cómo se va a ir moviendo hacia la normalidad monetaria por lo tanto los inversores ya están mirando a la semana que viene más aún cuando a estas horas el IBEX 35 está completamente plano lleva todo el viernes muy muy plano y además cotizan los 10.200 puntos que es el nivel en el que cerró el viernes pasado por lo tanto también plano en la semana esto que demuestra pues que todo el tema catalán tengan en cuenta que ha habido dos citas importantes esta semana el lunes y el jueves con esas respuestas de Puigdemont cada vez están teniendo un impacto menos brusco en el IBEX los inversores están empezando a dar cuenta de que el tema catalán va para largo ya saben ese consejo de ministros extraordinario del sábado es la próxima cita y por eso empiezan ya a normalizar entre comillas todo lo que va ocurriendo con Cataluña por lo tanto como les decimos ya centrados en la próxima semana y esta semana que cierra plano el IBEX que continúa en esos 10.200 puntos y que continúa inmerso en ese canal bajista en el que lleva ya tanto tiempo nada va a cambiar hasta que no rompa por arriba los 10.400 o hasta que no abandone por abajo ese nivel de 9.900 puntos Ahíhöyéran Esto no está en planas con otros 3 1 Alvaro